Vamos a hacer una nueva versión de la caída de Elga, sigamos. Aquí es donde formaremos la caída de Elga en la segunda parte. Y yo soy el protagonista de Elga. Fernando, Emi, Emi, Emi. Mi hijo. Mi hijo. Yahweh. Yahweh. ¡Eso es hecho! ... Oh, no hay nada. No hay nada más. Ya, no tengo miedo. Ya, no tengo miedo. ¡Ya, no tengo miedo! ¡Ya, sí, lo has venido!